...un ratito, pero Aristorti habló de Dady. ¿Entraste el lío que tuvo Dady, no? Sí. Se cancelaron todos los shows. No sé cómo es, no sé si es verdad que lo cancelaron. Y están publicando. Sí lo que dijo. O sea, se empezaron a devolver las entradas y la productora la tuvo que responder. ¿De qué convivieron las entradas? Y viene de Uruguay esa información. Habría que viajar y chequearlo. Una cosa es que devuelvan y otra cosa es que la gente no vaya a comprarlas. Son dos cosas distintas. O que decidieron cancelarlo por otra cosa, por medio de un scratch. Lo que vi, que me pareció un poco desafortunado, es cuando le dice a los uruguayos, eh, cruzan la frontera para comprar en las farmacias los desodorantes. No van a un museo. Yo no sé si diría eso en una nota. Ese fue el tema. Tengo que viajar ahora, la semana que viene, a hacer prensa por este espectáculo Tertagua. Yo no creo que diga. Aparte, no lo siento. Digo, nosotros, los uruguayos que han venido a trabajar, de hecho, Sebalmada es íntimo amigo mío, Pichu, hablamos ayer por teléfono, Álvaro Navia. O sea, tengo un montón de amigos. Parro, tantos artistas que han venido. Nosotros lo hemos tenido, nos hemos incorporado a nuestro staff en Videomatch y ni uno se le ocurrió decir alguna vez, che, nos está sacando el laburo a nosotros, o lo que están haciendo, Natalia Oreiro, la amamos. ¿Y quién va a decir? Eh, volvete a tu país. Nadie. Eso, eso, y que hizo referencia, que a ellos le convenía que nosotros estemos mal. Sí, 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 por eso. Eso fue lo que enojó a la gente. No, no había que decirla. No, no, con lo que amo a Dadi y lo admiro como profesional, no, no era el momento. Y fíjate que haciendo una pequeña lectura, Dadi, que me parece uno de los mejores humoristas de este país, junto con Franchella, está haciendo un programa político en un canal político. Pero yo estoy seguro que Dadi hubiese preferido hacer un programa de humor antes que hacer un programa político. Pero bueno, nos gusta el medio, nos gusta trabajar, y qué sé yo, a lo mejor tiene que hacer eso. Bueno, ahí dice José María que no le gustó la frase. Sí, obviamente, que hace ruido y que obviamente se sintieron ofendidos, y bueno, en especial también, bueno, se sienten ofendidos los medios. Los medios son los que... Los periodistas, claro. Los periodistas se sienten como ofendidos, saltan. Bueno, la verdad que complicado. Adrián, hacemos un periodo de queñocor.